pasado. Y esta semana, lo que nos va a pasar, mejor dicho, esa semana se llama Naturalmente. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro viaje por el Atlantis estamos en medio de la naturaleza. Entonces, si bien los viajeros estuvieron todo el tiempo en el mar y no se metieron en ningún lado más que en el mar, nosotros vamos a hacer diferentes paradas. Por ejemplo, en una isla. Llegamos a América. A ver, pregunto. ¿Alguien, alguno de ustedes, sabe técnicas de supervivencia o sabe sobrevivir un día? Un día estoy diciendo, ¿en el medio del bosque, en el medio del campo, en el medio de la mojona? ¿Nadie? ¿Nada? Nunca fui a Encarpa. Jamás fueron a Encarpa. Yo sí, Encarpa sí, pero no es sobrevivir porque te llevas todo. Claro, claro. Hay un programa en el Discovery, creo que es el Discovery Channel, que es Supervivencia al Desnudo. No sé si alguna vez lo vieron. Sí, lo vimos, sí. Bien, ahí me está diciendo que sí. Bueno, Supervivencia al Desnudo, para el que no lo conoce, son dos personas por lo general, desnudas, un hombre y una mujer, así como Dios los trajo al mundo, sin nada más que su propio cuerpo, y le dan algunas cositas, igual tienen como una valijita con muy pequeñas cositas, para que ellos puedan pasar 14 días, y hay otro que es extremo, que creo que son 40 días. Es un desafío, ¿no? Entonces tienen que, lo sueltan así en el medio de la nada, de la selva o del bosque, y tienen que sobrevivir. Esos 14 días como puedan, comiendo lo que encuentren, durmiendo donde sea, pasando hambre, lluvias, frío, calor, peligro de los animales, de los insectos y demás. Entonces, claro, uno que nunca hizo eso, se va a este reto, y la verdad que la pasa muy mal, porque imaginate, primero que estás desnudo, después que no tenés para comer, después que no tenés para tomar, después que, bueno, un montón de conexiones, ¿no? Pero sin embargo, de la naturaleza vinimos, y hay cosas que sorprenden en la naturaleza, ¿no? Que uno dice, vivo en este mundo encerrado en cuatro paredes, este mundo de asfalto, y de las corridas y demás, y por ahí no nos paramos a ver lo natural que tiene nuestro mundo, ¿no? Y nuestra Argentina, sobre todo, que es bellísima. Y cuando uno hace un parate y se va de viaje, por ejemplo, ¿no? Y empieza a apreciar la naturaleza, se da cuenta de la magnitud, o de lo insignificante que somos nosotros en este mundo, en este planeta. Pero de las cosas tan lindas y bellezas que hay. Y así como vemos grandes cosas, gigantísimas, como las montañas que nos asombran, el océano que nos asombra, no sé, la inmensidad, también hay cosas muy, muy pequeñas que nos asombran, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar una imagen que tiene que ver con naturalmente, con esta semana que es naturalmente. Mejor dicho, les voy a decir una palabra y ustedes me van a decir, a ver si la conocen. Si yo les hablo de fractal, ¿no? ¿Qué palabra se le viene a la mente relacionada a fractal? Hola, bebé. Qué triste, señor. Hola. Bien, es una imagen que se repite en la naturaleza, en ciertos, como en unidades básicas, creo. Digamos, tipo de células, que después se ve repetido en otros lados. No sé explicarlo bien. Está muy bien. ¿Qué más? Palabra fractal. ¿A qué se relaciona lo fractal? ¿A qué se le viene a la mente? ¿Alguna palabra? Fracción. 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 Para mí, fracción. Bien, fracción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fraccionado. Podría llegar a ser. Sí, bueno. Refractal. A mí me viene a la mente algo que refracta. Que refracta. Yo también. Refractal. Rebota en una superficie y se multiplica en otras. Algo así. Bien. Bien. Bueno, ahí les voy a mostrar una imagen. ¿Sí? Vamos a ver esta imagen. Y esto que yo les voy a mostrar es un fractal. ¿Qué son los conjuntos también? Hay conjuntos de fractales. Bien. Esto es un fractal. Mentira. ¿Qué es esto? Un coliflor. Coliflor. Sí, brócoli, coliflor. Bien. Coliflor. Pero es un fractal también. Bien. Nosotros lo conocemos porque lo comemos, no lo consumimos. Algunos sí, algunos no. Pero es un fractal también. Ahora, ¿qué es? Todo esto es un coliflor. Coliflor. No me sale. Sí, coliflor. Pero este chocito es un fractal. Y esto representa un fractal. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es un fractal entonces. ¿Qué me estás hablando? Vamos a ver. Es una partecita de un todo. Puede ser una parte de un todo. Puede ser. No sé. Bueno. No es algo que se repite proporcionalmente. Es algo que se va repitiendo de manera proporcional. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. Muy bien. Bueno. Les decía, pónganse cómodos porque vamos a ver un videíto sobre qué es un fractal. Acuérdense que estamos hablando de lo natural de nuestro mundo. Ahí les comparto. Lo voy a silenciar antes. Hola Clelia, creo que te vi por ahí también. Y ahora sí. Hola, hola. Muchas de las cosas que vemos en la naturaleza pueden ser representadas por fractales. Pero, ¿qué son exactamente los fractales? ¿Sirven para algo además que como un lindo wallpaper? Los fractales son figuras geométricas recursivas. ¿Qué significa esto? Significa que son figuras geométricas que se repiten a sí mismas una y otra vez. ¿Y cómo es que funciona esto? Imagínense que tenemos un triángulo equilátero. Y a cada uno de esos lados del triángulo lo dividimos en tres partes iguales. Y a la parte del medio la reemplazamos por dos partes del mismo tamaño como si estuvieran formando un diente. Y por cada uno de esos lados que volvemos a tener, volvemos a repetir de nuevo el mismo proceso. Agarramos cada uno de esos lados, lo dividimos en tres partes, y la parte del medio la reemplazamos por dos lados iguales formando otro diente más. Y por cada uno de los lados resultantes volvemos a repetir el proceso una y otra vez hasta el infinito. Lo que nos queda es una figura geométrica que se repite a sí misma una y otra vez. Un fractal. Y no importa exactamente desde dónde sea que lo estemos mirando, ni cuánto zoom le estemos haciendo. Que se van a ver los mismos patrones repetidos una y otra vez. Lo interesante de esta figura geométrica, a diferencia de las figuras geométricas clásicas, es que a pesar de que tiene un área definida, tiene lados infinitos. Y por lo tanto, tiene un perímetro que es infinito. Este tipo de figuras geométricas existen hace muchísimo tiempo. Pero la mayoría de los matemáticos no les prestaba atención porque decían que eran figuras geométricas imposibles y eran consideradas algo así como monstruos matemáticos. El tema es que aunque pueda parecer muy raro tener una figura geométrica con área definida y perímetro infinito, es bastante común en la naturaleza. Si tuviéramos que medir el perímetro de una isla, como por ejemplo puede ser la isla de Gran Bretaña, sería muy distinto el perímetro si lo medimos con reglas de 10 kilómetros que si lo medimos con reglas de 1 kilómetro. El perímetro sería mucho mayor con las reglas de 1 kilómetro. Y si en vez de usar reglas de 1 kilómetro usáramos reglas de 1 metro, el perímetro sería mucho mayor aún. Esto significa que la longitud de una línea costera depende de la escala con la que se la está midiendo. Mientras menor sea la escala, mayor será la longitud. El problema con los fractales, y por lo que se consideraban monstruos matemáticos, es que no encajan con la geometría tradicional. En la geometría tradicional es todo extremadamente regular. Existen líneas, triángulos, cuadrados, círculos, esferas, pirámides, y todo el tipo de figuras geométricas que ya conocemos. Pero la realidad es que es muy difícil lograr figuras geométricas tan perfectas en la realidad. La realidad nos muestra figuras geométricas que son mucho más complejas y que tienen cierto tipo de rugosidad. Una pared, por ejemplo, no es exactamente lisa. Entonces, ¿cuál es la figura geométrica que representa a las montañas, las nubes, los rayos o un copo de nieve? Se necesita un nuevo tipo de geometría para poder explicar cómo es que se comporta la naturaleza. Fue Benoit Mandelbrot el que describió por primera vez lo que sería la geometría fractal. Mandelbrot pudo analizar y graficar la complejidad de los fractales gracias al uso de una nueva tecnología que surgía en la época, la computadora. Su fractal más popular es el conjunto de Mandelbrot. Ese fractal sería como una especie de la bandera de los fractales y es un fractal que tiene una complejidad asombrosa. Este fractal es un fractal que fue estudiado muchísimo, tiene un montón de heridas reconocidas e incluso hay videos con una cantidad de zoom que le hacen pensar a uno que el universo es algo chico. Pero no vamos a hablar mucho más del conjunto de Mandelbrot porque la realidad es que se merece un video entero aparte. Pero antes de definir lo que era un fractal, cuando trabajaba en IBM, Mandelbrot detectó que el ruido de las transmisiones era muy similar al conjunto de Cantor, uno de aquellos monstruos matemáticos. El conjunto de Cantor es un fractal que, teniendo una línea recta dividida en tres partes iguales, eliminamos la parte del medio. Y luego, en las dos partes que quedan, volvemos a repetir el mismo proceso una y otra vez. El conjunto de Cantor se utilizó como modelo para representar, por ejemplo, la distribución de los anillos de Saturno, las fluctuaciones del precio del algodón, la variación del agua en el río Nilo durante los últimos 2000 años e incluso para la distribución de las estrellas en el universo. En los años 90 se descubrió que si se hacían antenas con forma de fractal, recibían mucho más y mejor señal que las antenas tradicionales. Y mientras más iteraciones de fractal tuvieran esas antenas, mejor recibían la señal. Y lo mejor de todo esto es que se pueden hacer antenas fractales con un volumen fijo, pero con una superficie prácticamente infinita. Los fractales se usan hoy en día para muchísimas cosas, como puede ser para el modelado de imágenes 3D, compresión de datos, para la medicina, para la simulación de crecimiento urbano o para predecir sismos, entre muchísimas otras cosas. Pero los fractales no son algo nuevo. Los fractales se vienen utilizando desde siempre, en la naturaleza, tanto como en el arte. Incluso, quizás, todo lo que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestros pensamientos o todo el universo, sean parte de un gran fractal. Muy bien. ¿Qué les pareció los fractales? Bien, ¿no? Impresiona. Impresiona. ¿Qué les cuento? Que somos un fractal. Somos un fractal. ¿Qué les cuento? La tarea semanal no va a ser tarea semanal. Va a ser una tarea que ya se las voy a dar el viernes, pero van a tener tres semanas para la entrega, para entregar su tarea. ¿Algo será que nos da tanto tiempo? Fácil lo debe ser. No, sí. Porque no hay vacaciones en el medio. No, no hay vacaciones. Es una tarea que tiene una parte grupal y una parte individual. ¿Sí? Pero tienen tiempo, tres semanas, yo les voy a dar la fecha, seguramente va a ser para septiembre 16, por ahí. Del año que viene. No. Y va a estar relacionada con... ¿Con qué? Con la primavera. Con la primavera. Con la expedición sin ropa. ¿No con la primavera? No. Va a estar relacionada con los fractales. Así que bueno. La tarea. El viernes les voy a dar bien las consignas. Ahora les voy a mostrar un par de imágenes que son fractales también, que a uno le impresiona, que tiene que ver con esto que yo decía antes, la belleza de las pequeñas cosas naturales, que a veces no nos paramos a mirarlas, porque bueno, nuestra vida corre, corre, o por lo menos la mayoría de las personas no se paran a ver estas pequeñitas cosas que son muy bellas. Esto que les voy a mostrar son fractales. Este es un fractal. Mirá qué bello. Y ahora que conocemos un poquito la definición, esta de repetición. Este es un fractal. Esto es un fractal. También. ¿Sí? Este es un fractal. Un poco de nieve. Hermoso. Y esto es un fractal. Esto es un brócoli. En realidad. Pero es un brócoli que está en la parte... No sé, acá en el... Claro, el brócoli. Sí, pero ¿no sabes? En Europa no es tan raro. Es más común. Es más, tiene un nombre especial. Ahora no me acuerdo. Después de... Bueno, después si me acuerdo, se los busco. Pero es más común de lo que nosotros... ¿En qué foto hay de eso? ¿En dónde? En el supermercado Coto. Ay, mirá. Me llamó la atención. Sí, si tienen un nombre especial. ¿Fractal también puede ser nuestro cerebro? Claro, puede ser. No sé cómo se dan los nervios. El cerebro en sí no es fractal porque tiene... O sea, tiene una misma forma que no se va repitiendo. ¿Entendés? O sea, si me hablás del cerebro, ¿no? Pero los conectores... Por eso a eso me refiero. Sí, sí, los conectores. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Es lo que decía al final del video, muchacho. Incluso el ojo también mostraba. Puede ser que sí que sean fractales. Así que bueno, acá tenemos diferentes tipos de fractales en la naturaleza. Sí, se ven mucho más lindos. Y como todo, como se dice, la necesidad del hombre de querer buscarle explicación a lo que mira, a lo que observa. Cómo descubrían o cómo hacían para calcular y medir cosas irregulares que uno ve en la vida cotidiana. Porque bien decía el muchacho, si bien está la geometría tradicional, vemos triángulos, enseñamos. Yo enseño, ¿no? Fórmulas y demás que tienen que ver con figuras que en la vida real no son exactamente así como uno las enseña. Sí, entonces, la necesidad del hombre de poder explicar cómo calculo la superficie, el perímetro de una nube, o de una montaña, o de un país, los límites. Que de hecho los límites tampoco son tan exactos, ¿no? Así que, bueno, todo eso nos llevaron a algo matemático. Después de muchos años se descubrió un matemático que lo pudo poner en números. No vamos a estudiar fractales. O sea, cómo se calcula el fractal. Vamos a jugar con los fractales. Entonces la tarea semanal tiene que ver con jugar con los fractales. Después se van a enterar. El viernes les cuento mejor. Bueno, ¿dejamos los fractales? ¿Les gusta o más o menos? O no saben, o están intrigados. Más o menos, dice Adiós. Cuando lo muestres, te vamos a decir. Bueno, el viernes me cuentan. El viernes cuando dé la tarea me van a abandonar como el viernes pasado. Se van a ir todos. Bien, vamos a jugar. Vieron que yo siempre les digo cuando se habla mucho de algo, nuestra mente como que se aturde, se cansa. Mejor sacamos ese chip, ponemos otro. Vamos a jugar. Voy a compartir unas imágenes. ¿Sí? Y ustedes me van a decir cuál es la respuesta. A ver. Les muestro la imagen, nos quedamos acá, no nos vamos a los grupos. Cuando tengan la respuesta me dicen, ya está, ya lo sé. Levantan la manito. Pero no me dicen la respuesta. Me dicen que ya tienen la respuesta. Y les comparto. Esperen, perdón. Ahí vuelvo a compartir. Se los paso por WhatsApp también. Dice, la consigna es analizar las cuatro figuras de la imagen y encontrar cuál es la que no está construida con la misma lógica. ¿Cuál de esas imágenes descartan y por qué? ¿Cuál de esas imágenes descartan y por qué? ¿Quién se los paso? ¿Quién se los paso? Muy bien. Muy bien. Lo que se les ocurra. ¿Eh? Bueno, a ver. Lili González. ¿Cuál es la primera para vos? Yo descarto las tres. La tercera. Bien. ¿Alguien descarta otra? Bueno, contame, Lili, ¿por qué descartan la tercera? Porque las otras tienen una línea en común, divisoria. O sea, la uno tiene la línea del medio, el primer, que va entre el punto rojo y el otro punto rojo. La dos tiene la línea que va como si fuera vertical. Exacto. Y la cuatro, lo mismo. Bien, muy bien. Bien. Es como que uno, dos y cuatro tienen los puntos rojos adyacentes. Y el tres, los puntos rojos están separados. Exacto. Sí, sí. Bien, muy bien. Esa es la respuesta, es el número tres, ¿sí? Si lo vemos, o sea, podemos justificar de diferentes formas la línea que es, podemos decir que son adyacentes, podemos decir que tienen una línea en común, podemos decir que están en sectores diferentes, separados, también, pero sí, siempre va a ser el tres. Entonces, muy bien, dejo de compartir, vamos con otro. Bien, dejo de compartir, vamos con otro. Gracias. 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 ¿Cuál de esas opciones es la que corresponde, no? ¿A, B, C o D? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien se arrepintió? Ah, no, ahí está. Ah, no, ahí está. Bueno, a ver, Gracielita Forcinito. Porcinito, perdón. Porcinito, perdón. Para mí es la D, porque en todos los renglones hay uno partido en medio vertical, uno horizontal y uno en blanco, y en el último falta el partido en medio vertical. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? No. Bien. Además de lo que explicó Gracielita, ¿qué más? El triangulito negro. El triangulito negro. Muy bien. No es triangulito, ¿no? Este. Va uno para abajo y otro para arriba. Exacto. Sí, sí, sí. Que se cumple también en las tres filas o columnas, como lo miremos, se va a cumplir. Muy bien. Dejo de compartir. Vamos con esta otra. Esta primero va sin opciones y después va con opciones. ¿Sí? O sea, primero lo piensan, después les muestro las opciones a ver si lo que ustedes piensan está dentro de alguna de las opciones. Bien. ¿Cómo se completa, dice, la siguiente serie de figuras? O sea, ¿cómo harían el dibujo que continúa? Ahí se los mando también por WhatsApp. ¿Cómo continuarían esa serie? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos quiere tapar para que no pensemos. Está tratando de ver cómo va a poner para cuando nosotros le digamos cuál es la figura. Cómo poner las opciones. Cómo dibujar la figura. No me digan nada. Esperen, porque les tengo que mostrar las opciones. Dejo de compartir esto. Dejo de compartir y ahora sí les comparto las opciones para que ustedes me digan cuál de estas cuatro opciones es la que ustedes eligieron. O si está la opción dentro de lo que ustedes eligieron. Ahora les comparto. ¿Está la opción que ustedes eligieron? La mía no está ahí. La mía no está. Yo suponía que era alternado. Iban alternando el triángulo gris adentro y afuera del círculo. Además de todos los otros dos. Yo emboqué una sola. Yo suponía que el próximo era triángulo dentro del círculo. De manera que no está. Ahora, si tengo que elegir de esto, déjamelo pensar. Claro. Bien. Está muy bien lo que dicen. La opción de ustedes tenía, o lo que eligió la mayoría, o lo que vio la mayoría fue de introducir el triángulo acá. O sea, si está subiendo, y bueno, que baje. Ah, no. Yo lo puse al costado, por ejemplo. Ah, no. Yo puse el amarillo adentro, en el medio. Yo puse el cuadrado. Yo puse el amarillo adentro del cuadrado. Ah, bueno. No, porque el amarillo dentro del cuadrado ya estaba. Bueno, pero por eso faltaba hacerlo de vuelta. Claro, yo también pensé lo mismo. Ah, bueno. Bueno, ahora le voy a volver a compartir el juego. Digamos que hicimos cualquier cosa. No, no dije eso. No, no, no. Ahí les vuelvo a compartir, espérenme. Es que viendo las dos cosas juntas es más fácil elegir, pienso yo. Se tiene una opción, pero al no haber opción, uno... Lo que no le encontré es la lógica. Se entrecorta. No, yo tampoco. La lógica... Yo no se la encontré. Tienen un cierto movimiento las figuras. Claro. Y yo me fijé en ese movimiento, pero la figura que arde no tiene nada que ver con las opciones que mostró Cintia. Estaré equivocada, Cintia. Me equivoqué, chico, me equivoqué. No, me suelo equivocar, pero en este caso no. Miren, acá les muestro la imagen con las opciones. No me entraba, por eso la hice más chiquitita. Entonces ahora sí, mirando esto, digo, bueno, a ver, ¿cuál será la opción? Porque dentro de esas cuatro opciones está la correcta para este juego, ¿no? No significa que la que yo pensé o la que ustedes pensaron es incorrecta. Acuérdense que siempre que lo puedan justificar va a estar bien. Pero el juego viene con estas cuatro opciones, o sea que teóricamente tiene que ser una de ellas, la correcta. ¿Puedo decir cuál me parece a mí? Bueno, dale. La dos. ¿Alguien más coincide con la dos? No. Para mí la cuatro. Para mí también la cuatro. Para mí también la cuatro. El redondelito amarillo vuelve a estar en un lugar que ya estuvo, en la cuatro. No. ¿Cómo que no? A la derecha nunca estuvo. En la figura dos, en el medio. Y el triángulo vuelve abajo, en la cuatro. Bueno, en la dos también. Ah. Pero para mí, porque el cuadrado rojo va rotando, es decir, va para la izquierda, y va en una posición, ves que va uno. Bueno, es como si fuese la hora, menos diez, menos cuarto, tendría que ser menos veinticinco, ponele. Que está en la figura dos. Y el amarillo, que va para el otro lado, va de cuarto en cuarto, mirándolo como un reloj. Entonces, si en la última está abajo, en la mitad, tendría que estar en menos cuarto. Yo me guía así. Para mí era la dos por eso. Bueno, a ver, basta. No sé. El triángulo, ¿por qué está abajo, Beatriz? Sí, porque no sé, yo qué sé, porque parece una lamparita. ¿Viste que abajo parece una lamparita? Esa de filamento, las que se usan ahora. Y yo lo pongo abajo porque vuelve a hacer la vuelta el triángulo también. Yo qué sé. Bien. A ver cuál es. La opción correcta es la número dos, y está bien. Pero tenemos que entenderla, porque es media tramposa esta figura. Sí, es media compleja. ¿Qué es lo que hace el cuadrado? Fíjense, el cuadrado va girando hacia la izquierda, en sentido antihorario, y gira de cuartos, menos de cuartos. Menos diez, digo yo. Con L, gira a cuarenta y cinco grados. Más o menos, digo, este es el ángulo de noventa, cuarenta y cinco es esto. O sea, lo que gira es este pedacito. Como había dicho Beatriz, menos diez. Con L. Sí, cada cinco parece que fuera, ¿no? Gira, sí, gira de cuarenta y cinco grados. Sí, entonces estaba acá en el centro, se giró un poquito, se quedó acá, se giró otro poquito, se clavó acá, ¿sí? Y en el último, entonces... Iría menos veinticinco. Claro, giraría un poquito y se pondría acá. ¿Bien? Este es mi dibujo, no me critiquen. Bueno, vamos a ver qué sale con la pelotita amarilla. La pelotita amarilla va girando hacia el otro lado, va girando hacia la derecha, pero gira esta sí a noventa grados. ¿Ven? O sea, como de cuartos, ¿no? De acá se va hasta acá, de acá se va hasta acá. En la pelotita amarilla va menos cuarto. Tendría que ir acá. No menos cuarto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el triángulo? Y bueno, depende de la interpretación, porque muchas pistas no me da. Ah, dice, está acá abajo, está en el medio o está arriba. Está arriba. ¿Qué pasa? ¿A dónde se va? Y bueno. Y bueno, como estaban bien ubicadas las otras dos, quedaba el triángulo abajo. Claro, yo puedo decir, bueno, el triángulo, como que todo vuelve a empezar, sube y baja. ¿No? Sube, baja, sube, ¿sí? Pero si yo... O sea, vuelve a empezar, no es que sube y baja. Si sube y baja, lo que debería pasar es que, como dijo Clelia, que el triángulo esté en el medio. Claro, en el medio. Como pasa para acá, y llega hasta arriba, debería volver a pasar por el medio para estar abajo otra vez. ¿Sí? Otros podrían pensar que el triángulo se fue, que desaparece. Ese lo pensé yo también, que estaba sin triángulo en la última. ¿Sí? Que podría estar sin triángulo. Ahora, cuando me muestran las opciones, de todas las opciones, muestra acá, y es la opción 2. ¿Sí? Sí, por los otros dos, en realidad. Claro. Pero si te fijás, Cintia, el triángulo tiene un movimiento también lógico. Está abajo, afuera del globo. Luego entra el globo. Luego va arriba del globo, nueve otra vez abajo del globo. Claro, como que vuelve a empezar, sí, sí. No digo que esté mal, ojo. Eso también tiene una lógica. Sí, sí, sí. Esta respuesta está bien, pero si ustedes hubiesen dicho, como yo no les mostré opciones, si me hubiesen dicho, bueno, el triángulo está en el medio, también estaría bien. Porque, o sea, sin las opciones, uno puede pensar que el triángulo... Claro, sin las opciones es distinto. Con las opciones es más fácil que acertarle. Obvio. Sí, sí, tal cual. O a propósito. Sin las opciones es más coherente poner el triángulo en el medio. Claro, porque ¿cómo hace para que baje el triángulo? Pero bueno, teniendo las opciones es esta, es la dos. Bien, dejo de compartir, vamos con otro juego. ¿Sí? A ver. Mandá las opciones también al WhatsApp. Ah, buenísimo. Sí, sí. Ahí las mando, ¿eh? Espérame. Mando las opciones. Ah, ya las tenía copiadas. Ahí te las uní, así no me olvido. Bueno, vamos a jugar, no sé si se acuerdan de los fósforos. ¿Se acuerdan que en algún momento jugábamos fósforos? Bueno. Sí, que hicimos un incendio. Era un incendio. Que es el tiempo. Bien, vamos a ver este. Este es un... Una chita. Esta es una chita, ahí les muestro la chita. No nos vamos a los grupos, nos seguimos quedando acá. Moviendo la posición de cuatro fósforos, debes transformar el hacha, o sea, un hacha invertido, es esta, en tres triángulos. Moviendo la posición de cuatro fósforos... ¿Tres triángulos equiláteros? Oh, nos quedó tildada. ¿Tres triángulos equiláteros? ¿Entienden? El que salga, digo, supongo. Sí. El que salga, digo, no hay equiláteros. No hay equiláteros. Moviendo cuatro. A ver, uno. Esto lo ponemos acá. Acá. Uno. Esto lo ponemos acá. Dos. ¿Se fue? Parece que sí. Sí, se fue. Un mila es el hospedado. Moviendo cuatro fósforos... Cuatro. Cuatro fósforos. Uno. Dos. No, hay que poner tres triángulos. Pero fue un hacha, pero lo que menos parece hacho. Sí, eso. Para mí tampoco, no es un hacho. Por eso. No lo alcancé a dibujar, así que me quedé ahí. Ah, no lo tenemos en el WhatsApp. No, no. Tampoco. Clelia. Clelia. ¿Qué pasó? Espera. Espera. Son tres fósforos al costado. ¿Cuántos al costado? Tres. Después del segundo, es uno horizontal hacia la derecha. Y en el tercero es otro a la derecha. Sí. El primero, que va a la derecha, sale uno hacia arriba. Lo iba a dibujar y justo se casó. Hacia arriba, sí. Y el último, el fósforo sale hacia abajo. ¿Cuál fósforo hacia abajo? ¿Viste del último fósforo que va a la derecha? Sí. Bueno, de ese sale uno hacia abajo. Ahí volvió Cintia. Mandanos el dibujito, Cintia. Me parece que son dos fósforos. Ahí va. Espera. No, y después hay dos fósforos verticales. Espera, espere. Que vino Cintia y nos manda el dibujo. Ah, sí. A ver. ¿Ludmila Haceme de vuelta anfitriona, porfi? Ahí lo ven. Se unen esos dos que están de la punta. Se unen con los arriba. Claro, y van estos dos acá al costado. No están todavía, ¿o sí? No. Ahí parece un hacha, ¿ven? ¿Dónde la están viendo? No, 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 la tiene. Beatriz, Beatriz la tiene dibujada. ¿Está bien? A ver, Beatriz. Acercala a la cámara, a ver. Uno. Son tres fósforos. Acá está, acá la estoy mostrando en la imagen. El de los tres fósforos y el mango. Claro. Con él. Con él. Con él. Esto lo corro acá. Y esto. ¿Cuánto más? Sí, sí, ahora. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, Clelia. ¿Es moviendo cuatro fósforos sí o sí? Claro, sí. ¿Puede ser tres? No. No, cuatro. Por eso le pregunté. Porque yo moví tres, pero no. No, yo también. No, bajen la mano. Se puede, se puede, se puede. Es la mano. Es argentina, Beatriz. Por eso pregunté, porque hice tres. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No, no. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, Armi. Muy bien, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Normita, da color. Bueno, a ver si me acuerdo porque tengo acá los tres triángulos. A ver, ¿cómo hice? Si puedo repetir. El fósforo, el fósforo, déjame que, si no, no me voy a acordar. El fósforo del mango, el que está arriba, lo pongo en diagonal. Lo que sería la, digamos, el fósforo, bajalo en diagonal a la derecha. Ahí. Bien. Ahí me queda un triángulo, un fósforo. Moví. Después, el fósforo que está en el hacha misma, abajo, a la derecha. Este, no, el otro. Esperá un poquito, espera, déjame ver que en mi dibujito lo que hice. Ese, no, a ver, no en el hacha, sino en lo que sería la parte del mango, la más gruesita, abajo. Este, sí. Tuví ropa. Esa la puse a la derecha. Sí, así. Ahí. Bueno. Perfecto, a ver. Después. El que queda, para cerrar ahí, en el medio. Claro, este, el que quedó, el que queda, cierra. Cierra, a ver. Este lo llevo acá. Cierra el triángulo de la derecha arriba. Exactamente. Ese. Y ahí te quedaron los tres triángulos. Sí, te quedaron los tres. Pero son tres, tres fósforos nada más, no cuatro. Exacto. Moviste tres. No, no, había que mover cuatro fósforos. Ajá. Pensé que había movido. Pero está bien, va bien, va por ahí el asunto. A ver. Lili. Pará, pará. Pará, pará. Yo. Lo que pasa es que ya me olvidé cómo lo hice. El primero de todo, a la izquierda, el del mango, yo lo puse en diagonal, no, en esa diagonal, no, al lado. No, para el otro lado. No, perdón, perdón. Viste dónde está, espera, la cabecita del fósforo, no, una, dos, tres, esas que están paraditas, bueno, yo lo puse en diagonal ahí. Ah, buenísimo. Dale. Para el otro lado, pero no importa. Ah, pará, pará. Va, pará. Para el otro lado no importa. Del otro vérte, sí. Ahí. Sí. Entonces tendríamos uno y dos. Y ahí le tengo que meter uno parado. Ese, ese que me sobra el dos, ese, ese que me sobra abajo del que sacaste recién. Ese. Ahí está. Sería dos. Bueno. Ahora. Espérame, eh. Espérame. Yo saqué el de la derecha. ¿Ves que tenemos la derecha? Saqué, espera, que yo le puse tres. O sea, el, el, ay, cómo te voy a explicar. El que está parado, no, ese no. El que está parado en diagonal. Este. Sí. Sí. Pará, pará, pará que me falta. Porque yo, acá lo hice el dibujo y ahora me olvidé cómo lo hice. Te digo la verdad. Hoy yo puse, mira, puse el, ay, cómo. Ves que voy, sí, te que parezco. Vamos a ponerle que es un cuadrado. Son dos triángulos, pero podamos ponerle que es un cuadrado. Claro. El de la puntita abajo del vértice de abajo, le hice una diagonal con los dos, exacto, que unen los dos medios. Y este que está paradito, lo meto ahí, ahí. Y tenés uno, dos, tres, cuatro. Y había que formar tres. ¿Triángulos sin mover cuatro? Ah, moví cuatro, pero formé cuatro triángulos. Claro. Bueno, perdón, perdón, perdón. No, pero está, está perfecto. Me encanta porque cómo lo, lo piensan y lo mueven para todos lados. Bueno, está genial. Muy bien, Lili. Bien, a ver, ¿qué más está por ahí? Con los monitos. Marina. Sí. A ver. Yo les puse número. Bueno. De arriba hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro, el primero de arriba, y cinco, el de abajo, y después los otros no necesitan número. Bueno, dale. Entonces, el fósforo, el fósforo, a ver, el fósforo cuatro, lo puse acá en el primer vértice de arriba. En este de acá, el de la derecha, en el de arriba, no, en el de arriba de la derecha. ¿En el de arriba de la derecha, acá? Acá. El de la más de la derecha de todo. Pará que yo te estoy mirando al red. Los subtítulos, Marina. Sería seis este. El de los dos seis. ¿Acá lo pusiste? Sí. Ah, bien. El cuatro lo puse ahí. Perfecto. El cinco lo puse abajo. ¿También en diagonal? Sí. Ah, buenísimo. Ahí va hasta el cinco. Bien. Y después subí el tres y bajé el uno. Subiste el tres, vamos a poner tres, y bajaste el uno. Sí. Bien. Ahí tenemos uno, dos, tres triángulos. Se ven, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Y así lo hice yo. Ahí está. ¿Quién lo hizo así? Clelia, yo también lo había hecho. Ah, muy bien. Muy bien, Clelia. Bueno, ¿alguien hizo otra cosa? A ver, Adri. Yo, los dos de abajo, los que están en punta mirando para abajo, los moví y los puse sobre el lateral de... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Ponele los números como hice. Sí, mejor ponele los números. Y dejar los tipos, los números para los tipos. Gracias. Sabés que en nivel inicial hacíamos dictado de construcciones y era dificilísimo, ¿no? Sí, por eso. Bueno, a ver. Bueno, entonces yo pongo el siete y el seis sobre el ocho, formando un triángulo. Acá, ¿así? Así. Exacto. Y después tomo el uno y lo pongo entre el nueve y el ocho y formo el segundo triángulo. Acá. Sí. Y después el cuatro lo bajo, entre el tres y el cinco formo otro triángulo. ¿Y el dos? ¿Y el dos? No, el dos lo dejé, porque tengo que mover cuatro. Ahí está. Pero además, ¿no tendrían que quedar todos juntos? Claro, ¿te quedó un foforito sin usar? Está genial. Ah, tengo que usar todo. Perdón, perdón. No, me quedó así. Me quedó así. Está buenísimo. No, me quedó, en las dos veces, dos intentos distintos me quedaron igual. Me sobraba uno. Me sobraba uno. Bien, bien, pero está muy bien. Te doy uno mío, Adriana, que a mí me sobraron. Yo hice cuatro, te doy uno mío. A ver, Gracielita. Gracias. Dejá los números. Dejá los números. Yo hice, el cinco lo puse entre el seis y el siete. Sí, el cinco entre el seis y el siete, acá. Bien. El cuatro entre nueve y siete, que es lo más fácil, ¿no? Sí. Y después, para realmente mover, el tres lo subí, lo enganché en el dos horizontal. Lo pongo así, ahora les explico por qué. Y el otro lo bajé, el uno lo bajé y ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ahí se movieron cuatro. Bien. Muy bien. Te cuento por qué lo moví, no lo puse en forma renta. Porque estaba en todo el otro del mismo lado. No, en realidad no. Está bueno eso, que miren todos para el mismo lado. Pero en realidad, si vos tenés fósforos, o tienen lápices de la misma altura, se van a dar cuenta que no llegan a formar un triángulo. Vieron que los triángulos tienen tres lados, tres ángulos, tres vértices. En este caso no se cumpliría. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo, lo que está acá en el medio, esta recta, que es la hipotenusa, en realidad no me va a alcanzar. Va a ser más larga que los otros lados. No va a llegar a la punta. Nosotros acá lo vemos en el dibujo, no pasa nada. Se entiende que igual se forma un triángulo moviendo un poquito más el fósforo, nada más. Pero si tuviésemos los fósforos en mano, si ustedes hacen el dibujo del triángulo rectángulo, van a ver que no les alcanza. Entonces sí o sí van a tener que doblar un poquito más esos, inclinar esos fósforos para que lleguen y se toquen los vértices. Ay, cómo esto es fósforo, nos prendimos fuego, mirá, nos prendimos fuego. Bien, vamos que tenemos otro, ¿qué pensaron? ¿Que no había más? No tenemos fósforo para tirar para atrás. No tenemos ningún cumpleaños. No, nos está haciendo pagar lo del cumpleaños. Bueno, a ver, seguimos con uno más de fósforo, después vemos qué hacemos. ¿Para qué voy a buscar la caja del fósforo? No, este es más, no sé. Bueno, ahí se los muestro. Se los muestro. Voy a silenciarlos un ratito. Ahí se los paso. Sí, listo. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles son los nuevos? Bien, bueno, acá lo que tienen que hacer es, dice, quitar tres fósforos de manera tal que resulten tres cuadrados iguales. O sea, tengo que sacar tres fósforos, me tienen que quedar tres cuadrados. No puedo mover los otros fósforitos. Ahí se los paso por WhatsApp. Y los dos tenés que pasar, el del hacha también. El del hachita no se subió, ¿no? Bueno. Bueno, el del hachita ahora en un ratito se los paso. No, Hermi, ¿levantaste la mano recién o te quedó la manita levantada? No, no. No te escucha. Ahí la bajo. Bien, Aníbal. La bajé y la volví a subir ahora. Bueno. 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 La bajé y la volví a subir ahora. Muy bien. ¿Puede ser que haya dos formas? Puede ser. Acuérdate que es mover tres, quitar tres, sacar tres fósforos y que me queden tres cuartos. Encuentro dos maneras distintas de hacerlo. Puede ser. Bueno, a ver. Aníbal. Activa tu micrófono. Ahí está. Del cuadrado que está a la izquierda arriba. Mirándolo de frente, ¿no? Quito el lateral izquierdo. Te silencio un ratito, Aníbal, porque se te escucha con eco. A ver. Ahí se va, Adriana. Chau, Adri. Pobrecita. Perdón, Adri. Es un ratito, es un ratito. Bueno, a ver ahí. Activa de vuelta tu micrófono. Pará. ¿Ahí se escucha? Ahí está mejor, sí. Gracias, Adri. Pobre, se fue a la esquina. Pobre. Del cuadrado superior izquierdo, quito el de la izquierda, el que está a la izquierda total, de ese, y el de arriba. Bien, y el de arriba. Bien, estos se fueron. Y del, de los tres que están abajo, del del medio, del del medio, quito el inferior. Bien. Este. Sí. Bien, y acá me quedan uno, dos, tres cuadrados iguales. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Norma, vos habías dicho que tenías otra. Otra. A ver. El cuadrado de la derecha, digamos, de arriba a la derecha. Sí. Quito el de arriba y el del medio. El de arriba y el de la derecha. Este. No, no, arriba, arriba. Ah, el de arriba, perdón. Vamos. Este. Y el de la derecha. Este. Y abajo, en el del medio, retiro el de abajo. El palito de abajo. Este. Me quedan uno, dos, tres. Bien. Este es como el que hizo Adri, ¿no? Que quedaba el palito este ahí. Pero están unidos. Están unidos. Y si no, sacan los tres palitos de este último, de este que está solo. A ver, ¿de cuál? Y queda el de la derecha, el que está, ese. Pero te quedan los tres. Cuadrado. Claro. Y te quedan los cuatro. Pero tienes que quedar tres. Tienes que quedar tres. Ah, tienen que quedar tres. Uy, Dios. Bueno. Muy bien. Dejo de compartir. Seguimos con los fósforos, pero sin figuras. Ahora nos vamos con una cuentita. Está bueno. ¿Se acuerdan cuando trabajamos los fósforos el año pasado? El cuatrimestre pasado. Sí, pero con los fósforos es más lindo trabajar con el fósforo directamente. Porque esto del dibujito. Bueno, pero este es fácil, mira. Los fósforos se te mueven todos. Le buscaba lo positivo. Bueno, a ver. Este creo, no me acuerdo si se los di. La consigna es, partiendo de la ecuación que te mostramos, construir una nueva correcta y moviendo solamente un fósforo. Tiene que quedar una igualdad. Un fósforo. ¿Tiene que dar el mismo resultado? Ah, no voy a decir nada. Tiene que mover un poco. Sí, ya están. Ya están. Lo hicimos ahí. Ya lo hicimos. Yo no me acuerdo si lo hicimos, pero... Y si lo hicimos. Sí. Bien, bien. Muy fácil. Mirá, después que entrenaron un montón. Salió, salió, salió. Bueno, dale, Beatriz. Decime. ¿Qué hiciste? ¿Yo qué hice? Yo cambié todo. Cinco más tres, ocho. No, un solo fósforo. Uno solo. Ah. ¿Usted es el ocho de dónde lo sacaba? Pensé que eran dos fósforos. No, no. Pensé que eran dos fósforos. Bueno. A ver. Adri. Sí. El seis. Saco la... El seis sacó el palito. ¿Quién habla? Estamos superponiéndonos. Perdón. Adriana. Saqué del palito del seis para que sea convertido en cinco y lo pasé al nueve para que se convierta en ocho. Sí. Yo también. Muy bien. Ocho menos tres. Cinco. Cinco. Ah, está bien. Tenera cinco. Sí, ocho menos tres. Igual hay otra respuesta, ¿eh? Sí, yo hice otra. Ah, hay otra cosa. Yo hice otra. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál hiciste, Marina? Yo hice, saqué el palito del nueve y lo puse en el más. Dejaste tres más tres. Tres más tres, seis. Tres más tres, seis. Tres más tres, seis. Acá. Este palito. Sí, también. Sí, lo mismo. El palito del S. Y lo puse en el más. Ponés al más. Tres más tres, seis. Sí. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, borro. ¿Vamos con otro? Dale. Dejo de compartir. Sí, tenemos tiempito. Dejo de compartir. ¿Se cansaron de los fósforos? Mirá que tengo juegos para tirar para arriba para todos los gustos. ¿Se cansaron? Vamos con otro. Este no lo pasaste. Tu caja, ¿cuántos fósforos tienes? Dos veintidós. Lo está agotando. Tres patitos. Compartí este ejercicio. La de cien fósforos. Dos veintidós, ¿cómo cien? Doscientos veintidós. Ah, ¿más de cien? Dos veintidós. No, la caja se llama. No se llama tres patitos la marca. Pero no tiene doscientos veintidós fósforos. Dos veintidós fósforos. Sí, espérate que me fijo. No, ahorita necesitamos una caja más grande para doscientos veintidós. Dos veintidós fósforos. Mirá, acá tenemos doscientos veintidós. Porque son los tres patitos. Dos veintidós fósforos. Dos veintidós fósforos. Dos veintidós fósforos. Un montón. Los tres patitos tienen 2,22 Mira, los míos no, yo no tengo tres patitos Mi hija se mató de risa cuando yo se lo dije No lo había pensado ella Bueno, ahí les estoy mostrando Ahora mando todas las imágenes que me quedaron Les estoy mostrando esta imagen A ver Tenemos Una impresora ¿Cómo se llaman estos ganchitos? Un clip Y después tengo un teclado Y una taza Lo primero que es, una impresora Sí Sí, ya está Sí, ya está Pero decilo contento, no lo digas enojado No, sí Después me dice a mi sargento Pero yo dije, sí, ya está A ver, sargenta Ya está, bravo Muy bien, muy bien Bravo No se quejen No se quejen Que vienen Tranqui Parece que te equivocaste Cintia Este es de desafíos 1 Ah Ya se están agrandando Mira Sí, sí, claro Muy bien, muy bien Pero depende como te agarre Porque Depende como te agarre Tal cual Ustedes están entrenados Claro Bueno, a ver ¿Quién no habló hoy? ¿Dónde está? Alberto 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 no hablaste Así que activá tu micrófono Vamos, Alberto Es un 5 Vapor No sé Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Y 5 letras Tiene vapor Bien A ver Él dijo que esto es un Es vapor Sí Bien Y entonces Porque acá tiene 9, 4, 7 ¿Qué significa? Y las letras Las letras Bien Teclado Teclado Tiene 7 7 Computadora O ¿Es computadora esto? Puede ser Impresora Computadora Y clip tiene 4 Ajá Teclado tiene 7 Sí Yo hubiera dicho 4 Yo puse taza Yo puse taza Depende Depende Por eso Lo que había dicho Adri creo O no me acuerdo Hace un ratito Depende de las interpretaciones Que uno le dé también Digo Si yo miro Para mí es vapor Pero estoy siguiendo La misma lógica de construcción De las palabras Y la suma de las letras Tiene 5 Si miro una taza Tiene 4 ¿Sí? Si es café con leche Claro Si miro café con leche ¿Qué es café con leche? Qué rico Qué rico Bueno Dejo de compartir Bien Me dieron ganas De ir a tomar una chocolatada Así que me voy a tomar una chocolatada ¿Podés vos con la dieta? No No puedo No puedo Si podés tomarlo Con cacao amargo Submarino Submarino No, no, no Con cacao amargo Lo podés tomar Con leche de cremada Con leche de cremada Y cacao amargo Ahí está No tiene que No Y tiene gusto al chocolate Eso El viernes le cuento Cómo me fue Agua con color Ah, cierto ¿Cuántos kilos menos? No sé cuándo No sé si serán cuándo ¿Comiste mucho en el cumpleaños? Sí, sí Me sarté Entonces Bueno Pero un día En realidad Todo lo que bajaste en Córdoba Lo subiste el viernes pasado No, ¿sabes lo que me No, chica No le tires Qué mala Lo que me dio así Como un poco de cosa Era que no podía comer más Porque viste que el estómago Como que es un músculo Claro Se va achicando Claro Comí Y después cuando nos llevó La mesa dulce Viste Comés, comés, comés Llega lo dulce A mí me encanta Le dije a mi hijo Andá a pedirme Porque no quería Y yo porque sé que me voy a tentar Entonces le digo Andá a pedirme Un lemon pie O un cheesecake Y se ve que la chica Sabía que era para mí Porque me trajo Un pedacito chiquitito Así de lemon pie Era lo que quedaba Era lo que quedaba Pero no, no Bueno Pero sí comí cosas Que no tenía que haber comido Por ejemplo ¿No? Bueno Pero al otro día Comés verdura Y listo Y aparte Habrás bailado O sea Es mucho gimnasio Y claro Habrás bailado Estás bailando Ahí Full No, pero es que no hay que prohibirse El día que uno sale Bueno, salió Ya está Lo importante es volver Al otro día A lo normal Sí, es verdad Así que bueno Muchas gracias Por sus buenas ondas Nos vemos el día viernes Y les cuento la tarea semanal Con los fractales Bueno, con los fractales Con los fractales Ahí está Bueno, chau chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, Adri Chau, Aníbal Chau